Este es el sujeto que acude a la residencia de la joven Janel Isarias en la provincia de Hermanas Virabal. Luego de llamar a la joven, aparentemente comienza a organizar la terrible acción. En sus manos se observa un arreglo de flores. El agresor siempre se mantiene impaciente. Luego de unos minutos, la joven sale. Ocurre lo peor. La joven regresa despavorida pidiendo auxilio. La persona aún identificada lanzó ácido del diablo. Día después, la joven falleció. Para muchos, lo peor del caso es que aún a la fecha, la policía de la República Dominicana no tenga identificado al responsable para que pague por el hecho. Aparentemente, esta es la única pista que tienen las autoridades. Crónica Cable Noticioso La verdad es que también es que no es caro del sector. ¡a la fecha le da la fecha! En el punto, camentos robinos or